Hoy les traemos otra historia de éxito, el caso de los abogados mosqueteros. Pues vamos a ver qué les pasó, cómo arrancaron un poco mal, pero luego consiguieron el éxito. Así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 676. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un lunes más, lunes 26 de abril del 2021. Es un día para mí muy especial. Les quiero comentar y quiero dedicar el podcast, este podcast, si me lo permiten, de manera especial a mi querida y difunta hermana que falleció hace un par de años atrás. Era mi hermana menor y que pues siempre ha dejado un hueco en nuestra alma. Siempre la extrañamos. Y desde aquí le mandamos un fuerte, un fuerte abrazo donde quiera que ella esté, cuando se esté escuchando. Saber que ella está presente siempre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y que pues bueno, yo creo que a todas las personas que algún momento perdieron a un ser querido, tienen ese recuerdo que nunca, nunca, nunca se va a ir. En todo caso, pues bueno, hecha esta dedicatoria especial y nuevamente gracias y disculpen por poner este tema tan personal, pero que sí, que sí, que yo creo que como seres humanos tenemos estos temas también, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entrar en materia hoy y como les decía es un lunes más, vamos a hablar otra de una historia de éxito sobre tres abogados mosqueteros, porque bueno, son tres y empezaron con todas las ganas, con todo el ñeque, pero que tuvieron que re enrumbar, déjámoslo así, sus estrategias para poder consolidar el éxito que ahora hoy por hoy gozan. En todo caso, esto pues como se hace a través de implementar estrategias de negocios y marketing digital, aplicando la metodología que nosotros aplicamos, análisis, diseño, estrategia y plan de acción justamente para revisar qué está pasando en el escenario, cuál es ese diagnóstico que va muy de la mano con tu situación actual y pues luego implementar las estrategias. Si ustedes quieren implementarlo o quieren una mentoría de nuestra parte o que nosotros les ayudemos en este tema, pues nada, solo contáctenos dentro de cateman.com.es, les contactar, estaremos felices de hacerlo. Bueno, vamos a entrar en materia. Recordar que estas historias de éxito justamente parte de hacer estos análisis y que les traemos acá en el podcast justamente para que sean un ejemplo, un caso a seguir y que pues aprendamos todo de ello, ¿no? Bueno, a la larga son tres abogados jóvenes ya recién, digamos que graduados, la una era una pareja y el otro era un amigo y pues deciden montarse, deciden ya vivir por cuenta propia, deciden salirse y montan un buffet, ¿no es cierto? Y pues incluso alquilan un lugar para tener ahí las oficinas, ¿no es cierto? Y comienzan a trabajar la web y quieren posicionar con la palabra abogados en la ciudad en la que estaban, ¿no es cierto? Pues deciden abrir varias ramas, ¿sí? Y las secciones como la laboral, la penal, la civil, fiscal, administrativa, mercantil, familiar o civil, bueno, en fin, ya de por ahí iremos notando que hay mucha apertura, ¿no? Muchos, muchas cosas y que no se iban a diferenciar por este tema. Así que, bueno, esto ya las personas que ya conocen sobre lo que nosotros planteamos sobre la especialización, veremos que aquí ya hay un error, pero no me quiero adelantar. En todo caso, comienzan a pagar en Google Ads, ¿no es cierto? Para comenzar a que su página se presente cuando hayan búsquedas, ¿no? Entonces comienzan a plantearse intenciones de búsqueda como abogado, pero abogado más del tema laboral, abogado más laboral y en la zona civil, ¿no es cierto? O abogado más la rama. El objetivo era abogado, la rama y la ciudad, ¿no? Y como tenían bastantes ramas, pues estaban, digamos que tenían varias opciones para ir perfilando entre abogado civil y la ciudad, en fin. Todo este tipo de cosas hace que ellos comiencen a invertir, pero comienzan a pagar muchísimo el costo por clic. Y, bueno, captan algunos clientes, pero esos clientes resulta que les representan unos montos muy pequeños y que no justificaba la inversión que estaban haciendo en Google Ads. Así que, bueno, ¿qué deciden hacer ahí cuando se hace este análisis, no es cierto? Que, de hecho, ya lo hemos hecho. Hemos hecho un análisis de qué está pasando, qué ha hecho el cliente, qué situación actual. Y, bueno, analicemos un poco el diagnóstico. ¿Cuál es su FODA o su DAFO dentro de las fortalezas? Pues es un equipo joven, con todas las ganas de aplicar incluso la tecnología, que a veces que ya vemos algunos abogados anteriores o de años, ¿no es cierto? Les es difícil incorporarse en el tema digital. Para ellos no, eran abogados jóvenes. Así que esto es una fortaleza. ¿Qué debilidad podríamos ver? Bueno, pues al ser jóvenes, a veces la gente les ve, y de hecho es así, no tenían toda la experiencia como un abogado experimental. Así que esto era parte de su debilidad. ¿No es cierto? Así que, pues, bueno, tenían en base a todo lo que habían ya trabajado y sus ahorros tenían como para invertir 4 mil dólares en campañas publicitarias, tanto en Google y como en Facebook. Ahora, vamos a identificar nuevamente y regresándonos al DAFO, ¿no es cierto? En las oportunidades, que es la parte externa, ¿no es cierto? La parte que tú no controlas. Y es que, bueno, les quiero comentar que este caso se desarrolló en Europa y en Europa, a propósito del tema legal, está, digamos que en la mira, no digamos que en la mira, está actualizada el tema de la RGPD, es esta ley de protección de datos de usuarios, ¿no es cierto? Así que el enfoque que se les dio fue sumamente interesante. En vez de que ellos se dispersen tratando de ofrecer tantos servicios de tantos tipos, pues, bueno, siendo jóvenes y siendo que esta ley afecta a muchos negocios que tienen un tema digital, pues la idea es que ellos se enfoquen en adecuar, y de hecho ahí se planteó un servicio, en que ellos adecúen a todos los negocios que necesiten en su web, adecuar la RGPD para que estos productos, estas webs respeten esa ley, porque si no, pues iban a tener problemas. Arman una campaña publicitaria con este enfoque, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, el enfoque sobre un producto en particular, y obviamente esa especialidad de un servicio en particular, ¿no es cierto? Y bueno, digamos que aquí se quitan todo el tipo de clientes, por eso de hecho, digamos que para no confundir, por un lado tenemos el tema de especialización, que sería la ley RGPD, la especialización en el tema del producto o servicio que tú das, y por otro lado sería el enfoque, el enfoque a todos aquellos negocios digitales que necesitan, o que ya tienen presencia, y que necesitan tener regulado esta ley en sus negocios digitales, porque si no van a tener problemas. Entonces ahí vemos que estamos implementando dos tipos de estrategia, estrategia de especialización y estrategia de enfoque en un nicho específico. Bueno, ¿qué es lo que consiguen luego de implementar las campañas publicitarias y de enfocar claramente ese nicho? Bueno, resultados de 798 clientes. Este producto que ellos lanzaban costaba 65 dólares y lograron una facturación de atención 62,762 dólares. Y teniendo en cuenta que consiguieron unos leads de unos aproximadamente más de 1,100 leads y bueno, clientes que ya se quedaron con ellos con otro tipo de servicio de 25 clientes más. Así que pues bueno, con este caso de éxito de los abogados mosqueteros, nuevamente planteamos que el mantener una estrategia de especialización combinada con lo de enfoque siempre y cuando se dé en este caso se dio consigues que tus estrategias, tú digamos incluso hasta la inversión se enfoque en una campaña publicitaria más específica porque tienes más controlado el nicho de mercado. Sabes lo que habla, sabes lo que piensa, sabes lo que le duele, sabes lo que necesita y entras tú a promocionar tu producto. Así que pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, si les gusta este contenido, compartanlo, por favor. Ya saben, es gratuito. Gracias. Suscríbanse también o síganme en los podcasters, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Compartan, como les digo, el contenido y gracias, gracias por estar ahí. Si ustedes saben de alguien que le interese esto, pues ya saben, a compartir. Y nada, que tengan un maravilloso lunes, que empiecen con todas las ganas, con todas las energías. Y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista maravillosa que tenemos y pues que no se le pueden perder. Vamos a hablar sobre la importancia, señores y señores, de las relaciones públicas, cómo aplicarlas en nuestra estrategia de comunicación. Lo vemos el día de mañana, así que nos acompañan. Chao, chao.